Hola, soy Sofía, qué bueno que llegaste a mi canal, The Violet's Apprentice. Estoy muy feliz de que hayas decidido tener una cita conmigo. ¿No hablas español? No te preocupes, te lo he conseguido. Porque puedes activar los subtitulos de inglés en el pequeño botón de ahí. ¿Sabes? Como abajo, abajo abajo del video. Sí, me puedo esperar. ¿Estás listo? Perfecto. Bueno, ¿qué te puedo platicar? Soy bióloga, soy de México. Pero pues también hablo inglés. Bueno, de vez en cuando hablo inglés. Y la mayoría de las cosas que hago para The Violet's Apprentice lo hago en dos idiomas, en español y evidentemente en inglés. Por lo que creo que las personas pueden aprender biología y pueden aprender ciencia y español al mismo tiempo. Ya sé, soy un genio. Ay, soy un genio. ¿Quieres una copa de tío? ¿Café? ¿Cucies? ¿No? ¿Estás... ok? Pero yo, ella es suficiente de mí. Háblame un poco de ti. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Te gusta la biología? ¿Te gusta la ciencia? ¿Te gustan los animales? No sé, yo escucho. Soy todo oído. Ay, qué bueno. A mí también me encanta. Sí. Y como lo podrás notar, también me gustan mucho los insectos. Tengo insectos aquí atrás. Mi taza de escarabajo. Insectos. Insectos. Qué bueno. Y espero que también te gusten los animales y la biología y combinar ciencia con entretenimiento porque es básicamente lo que hago. Pero pues te puedo dar información desde información de animales increíbles, entrevistas, Q&A, viajes, películas, series y todo lo que tenga que ver con ciencia. Y a veces no. Tal vez sí. Inclusive zombies y Pokémon. Zombies y Pokémon. Porque pues, ¿por qué no? Este año tengo muchísimas sorpresas que van a ir saliendo poco a poco porque llevan su tiempo. Pero pues son colaboraciones con otros youtubers, otras entrevistas y un par de celebridades por ahí. Y espero que te gusten y estoy totalmente emocionada de poder compartir este contenido contigo. Espero que te gusten. Realmente yo estoy muy emocionada. Y pues espero que te suscribas a mi canal. Y también te recomiendo que vayas al video inicial y cheques los videos y las recomendaciones de mis otros amigos de YouTube. Nos vemos pronto. Qué bueno que viniste. Estoy muy feliz. Y pues, ahora sí. Toma. Te traje. Te traje. Está bueno en realidad, pero pretende que es té. Sí, ya. Nos vemos en el siguiente video. Bye.